¡Mira cómo saltan esos pollitos! ¡Pío, pío! Cinco pollitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cuatro pollitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Tres pollitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Dos pollitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Un pollito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos pollitos a la cama ya! Y todos los pollitos se fueron a dormir ¡Pío, pío! Eran diez en la cama Y el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran nueve en la cama Y el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran ocho en la cama Y el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran siete en la cama Y el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran seis en la cama Y el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Rodemos, rodemos! Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! ¡Auch! Buenas noches Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad Cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero Va comiendo macarroni Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Se bueno con las chicas Se bueno con las chicas Junto a mi padre Fui a luchar con el capitán Gooding Vi a los muchachos descansar Blanditos como un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Se bueno con las chicas Había otro capitán Un batallón mandaba Y a un millón de soldados Ordenes le estaba Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Se bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! Conozcamos al perro Bingo Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo B-I-N-G-O I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo O, O, O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Estos ratones ciegos siempre están correteando Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Persiguen a la granjera Cortó sus colitas enteras Seguro que no has visto nada Como los tres ratones ciegos ¡Aquí están! ¡Corriendo otra vez! Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van al oculista Van al oculista Tres pares de gafas les ha recetado Ahora pueden ver y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres se van Tres ratones ciegos ¡Qué graciosos están con sus nuevas gafas! ¡Ja, ja, ja! Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van de vuelta a casa Van de vuelta a casa Persiguen a la granjera Grita y corre por la cocina entera Y a sus cuchillos han escondido Los tres ratones ciegos ¡La granjera corre muy rápido! Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van a la farmacia Van a la farmacia Se untan todos una cremita Y ven cómo crecen sus colitas Serán muy felices Y bailarán Los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Vamos a cantar la canción de los sonidos De los animales! ¡Miau, miau, miau! ¡El gato hace miau! ¡Miau, miau! ¡El gato hace miau! ¡Guau, guau, guau! ¡El perro hace guau! ¡El perro hace guau! Bebe, bebe, bebe la oveja Hace bebe La oveja hace bebe La oveja hace bebe Mu, mu, mu La vaca hace mu, mu La vaca hace mu Jiji, jiji El caballo hace jiji El caballo hace jiji Oink, oink, oink El cerdo hace oink, oink El cerdo hace oink Chi, chi, chi El ratón hace chi, chi El ratón hace chi Fu, fu, fu La mosca hace fu, fu La mosca hace fu Bu! Jiji, jiji El caballo hace he green Oink, oink, oink El cerdo hace oink El cerdo hace oink Chi, chi, chi El ratón hace chi El ratón hace ci Fu, fu, fu La mosca hace fu, fu La mosca hace fu ¡Pop, pop, pop! El pollo hace pop, el pollo hace pop Cuac, cuac, cuac El pato hace cuac, cuac El pato hace cuac Chip, chip, chip El pájaro hace chip El pájaro hace chip Gabel, gabel El pavo hace gabel El pavo hace grabo Pap, 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 el pollo hace cuap, pap, el pollo hace pap, cuac, cuac, cuac El pato hace cuac, cuac, el pato hace cuac, chip, chip, chip El pájaro hace chip, el pájaro hace chip, gabol, gabol El pavo hace gabol, el pavo hace gabol Fui, fui, el elefante hace, fui, fui, así hace él Ju, 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 hace el gorila, ju, ju, así hace él Au, 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 el lobo hace, au, au, el lobo hace, au Grrr, el león hace, grrr, el león hace, grrr Fui, fui, el elefante hace, fui, fui, así hace él Ju, 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 hace el gorila, ju, ju, así hace él Au, 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 el lobo hace, au, au, el lobo hace, au Grrr, el león hace, grrr, el león hace, grrr Cu, ju, ju, el lor hace, grrr, el león 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 hace, grrr, el El buo hace ju-hú El buo hace ju-hú Chic, chic, chic El loro hace chic-chick El loro hace chic Coo-co-co El cuervo hace co-co El cuervo hace co-cú-co El cuco hace cucú El cuco hace cu-cú La abeja hace La abeja hace Jija jija El burro hace Jija jija Se hace el Chat 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 La ardilla hace Chat chat La ardilla hace Chat chat Crac 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 La rana hace Crac crac La rana hace Crac La abeja hace La abeja hace Jija jija El burro hace Jija jija Se hace el Chat 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 La ardilla hace Chat chat La ardilla hace Chat Crac 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 La rana hace Crac crac La rana hace Crac ¿Oyes al tractor en la distancia? Vamos a buscarlo Brum, 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 hace el motor del tractor Bajo el calor Bajo el calor por la granja alrededor Droom, brum, 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 hace el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor La marc joya en la distancia Bajo el calor por la granja alrededor Chas, 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 la hierba cortarás Marchando entre los campos todo terminarás Chas, 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 la hierba cortarás Marchando entre los campos todo terminarás Ya se mueven los tractores, van cargando el cereal Trabajando todo el día, nunca se cansarán Brum 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 hasta el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor Brum 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 hasta el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor Ya se mueven los tractores, van cargando el cereal Trabajando todo el día, nunca se cansarán Aquí están Mary y su corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va, Mary va, Mary va Y donde quiera que Mary va, el cordero va detrás Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día Le siguió al cole un día, aunque eso no debe ser Con los niños retozó, retozó, retozó Con los niños retozó y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró Cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón Esperó sin molestar, sin molestar, sin molestar Esperó sin molestar hasta que Mary llegó Por qué no se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí Por qué no se queda aquí, un niño preguntó Debe a casa regresar, regresar, regresar Debe a casa regresar, el profe respondió ¿No te encanta el corderito de Mary? Es riquísimo ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del puente de Londres! El puente de Londres El puente de Londres va a caer El agua se lo llevará, mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón Hormigón, hormigón, de ladrillos Y hormigón, mi princesa Eso no se sostendrá, sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá, mi princesa Mi princesa De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez, mi princesa El acero se curvará, curvará, curvará El acero se curvará, mi princesa De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá De oro y plata resistirá, mi princesa El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa Mira esos tres cachorritos Tres gatitos perdieron sus guantes, se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, miau, nos quedamos sin pastel Tres gatitos hallaron sus guantes, camino a la ciudad ¡Mira, mamá! Mira, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar ¡Ay, qué gatitos! Ponéos los guantitos, coméos el pastel Mío, mio, comeremos el pastel Tres gatitos Tres gatitos pusieron sus guantes, comieron el pastel Y uno de ellos dijo Mamá, mamá, mi guante se ensució Los tres guantitos están muy sucios, los tendréis que lavar Mío, mio, los tendremos que lavar Mío, mio, los tendremos que lavar Tres gatitos sus guantes limpitos pusieron a secar Mira, mamá, mira aquí, mamá, los hemos lavado ya Buenos gatitos, sois muy aseaditos, os dejo ir a jugar Mío, mio, os dejo ir a jugar ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos son estos tres gatitos! Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer ¡Ejercicio vamos a hacer! ¡Buenos días! Tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará ¡Buenos días! Tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ejercicio vamos a hacer ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Ejercicio vamos a hacer Aprendamos las partes del cuerpo Cabeza, hombros, piernas, pies ¡Cabeza, hombros, piernas, pies! ¡Piernas, pies! Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Codos, tobillos, pies y manos, pies y manos Codos, tobillos, pies y manos, pies y manos Cabeza, hombros, piernas, piernas, pies y manos Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Codos, oídos, diabetes y manos, pies y manos, pies y manos Conozcamos al ratón Jicori Dicori Jicori Dicori Dog El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó Jicori Dicori Dog Jicori Dicori Dog El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón huyó Jicori Dicori Dog Jicori Dicori Dog El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón escapó Jicori Dicori Dog 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 El ratón subió al reloj Las cinco marcó Jicori Dicori Dog El ratón gritó Jicori Dicori Dog Jicori Dicori Dog Jicori Dicori Dog Jicori Dicori Dog El ratón subió al reloj La seis marcó El ratón huyó Jicoridicoridoc Buenos días, vamos a saludar a las frutas en la granja Rojas son las manzanas Los plátanos amarillos Rojas son las manzanas Los plátanos amarillos Hola frutas, hola frutas, hola frutas Las naranjas son naranja Las uvas son verdes, verdes Las naranjas son naranja Las frutas son verdes, verdes Hola frutas, hola frutas, hola frutas Los arándanos son azules Y las fresas rojas, rojas Los arándanos son azules Y las fresas rojas, rojas Hola frutas, hola frutas, hola frutas Las frutas son divertidas Y sabrosas El viejo McDonald McDonald tenía una granja Ia, 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 ia Y en su granja tenía vaquitas Ia, ia, ia Con el mu aquí, con el mu allá Mu aquí, mu allá Dos lados mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, ia Con el pío pío aquí, con el pío pío allá Pío aquí, pío allá Todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia Y en su granja tenía puerquitos Ia, ia, ia Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá Hoy aquí, hoy allá Todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia Y en su granja tenía paticos Ia, ia Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuac aquí, cuac allá Todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia Ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia Ia, ia Y en su granja tenía ovejas Ia, ia Ia Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá Todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia ¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana ¿De verdad? ¿De verdad? Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno ya Animales, sentís el calor Llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno ya Animales, sentís el calor Llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno ya Animales, sentís el calor Llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer Miremos al cielo Animales, veis hojas caer ¿Qué es ese sonido? Un trueno Oigo un trueno, oigo un trueno Lo haces tú, lo haces tú Caen unas gotas, caen unas gotas Chaparrón, chaparrón Está lloviendo y hace frío Cae un rayo, cae un rayo Tú lo ves, tú lo ves Caen unas gotas, caen unas gotas Caen unas gotas, chaparrón, chaparrón Tendremos que coger un paraguas Oigo un trueno, oigo un trueno Lo haces tú, lo haces tú Caen unas gotas, caen unas gotas Chaparrón, chaparrón ¡Ay madre! ¡Pero qué mojada está la lluvia! Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pobre Humpty Dumpty Pobre Humpty Dumpty ¡Espero que se mejore pronto! Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Subamos todos y cantemos en el bus de la granja. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen swish por la ciudad La corneta del bus hace pip, 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 pip La corneta del bus hace bip, bip, bip por la ciudad. Las ventanas del bus suben y bajan, suben y bajan. Bajan y suben las ventanas del bus, suben y bajan por la ciudad. Las ruedas del bus, rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus, rodando van, por la ciudad. Regresen pronto para otro divertido. ¡Hey chicos! ¿Habéis visto cuántos colores hay en la granja? ¡Vamos a conocerlos! De pie en el camino los molinos amarillos giran sus bracitos blancos. Los rojos tractores nos enseñan contentos de la granja los colores. De pie en el camino los molinos amarillos giran sus bracitos blancos. Los rojos tractores nos enseñan contentos de la granja los colores. ¡Feliz con nosotros! La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las vacas blancas miran ensimismadas los colores de la granja La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del estantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del estantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja A que os han gustado los colores de la granja Pronto veremos más ¡Adiós! Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno juega y juega como ninguno BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos mi zapato le encantó BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres mis rodillas no son tres BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro en mi puerta ya tocado BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco mi panal es muy bonito BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis juega y juega como ves BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete en el cielo se divierte BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando A este anciano le gusta el ocho se divierte como loco BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve al jugar se mueve y mueve BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez y jugando es el rey BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando al revés BAMPOW PABIGUAU el perro está ladrando el anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? ¡Ja, ja, ja! Cantemos el ringa JIG JIG Caminando por la calle por la calle por la calle por la calle un buen amigo encontré hola 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 Riga yiga, yik 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 y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga yiga, yik 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 y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos y pisamos, y pisamos, aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos, saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola. Riga, llega, yik, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, riga, llega, yik, y nos vamos, hola, hola, hola. Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola. Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, giga, gig, gig Y nos vamos Hola, hola, hola ¿Puedes oír la campanita? Campanita, ding, dong Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar ¡Campanita, ding, dong! ¡Campanita, ding, dong! Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn, ¿quién lo sacó? Fue Tommy Stout, eso estuvo muy muy mal, tratar de ahogar al pobre animal, que nunca hizo ningún mal, solo a los ratones del granero echar. ¡Vamos a hacer Inimini! Inimini, Maynimo, mira un tigre, tócalo, si te ruge, déjalo, Inimini, Maynimo. Inimini, Maynimo, mira un león, tócalo, si te ruge, déjalo, Inimini, Maynimo. Inimini, Maynimo, un elefante, tócalo, si barrita, déjalo, Inimini, Maynimo. Inimini, Maynimo, mira un león, tócalo, si te ruge, déjalo, Inimini, Maynimo. Inimini, Maynimo, mira un león, tócalo, si te ruge, déjalo, Inimini, Maynimo. ¿Con quién vas? ¿Granjero con quién vas? ¡Ay, ho, la, la, la! ¡Con tu mujer tú vas! ¿Mujer tú con quién vas? ¿Mujer tú con quién vas? ¡Ay, ho, la, la, la! ¡Con el niño tú vas! ¿Y niño con quién vas? ¿Niño con quién vas? ¡Ay, ho, la, la, la! ¡Con la niñera vas! ¿Niñera con quién vas? ¿Niñera con quién vas? ¡Ay, ho, la, la, la! ¡Con la vaquita vas! ¿Vaquita con quién vas? ¿Vaquita con quién vas? ¡Ay, ho, la, la, la! ¡Con el perrito vas! Perrito con quien vas, perrito con quien vas Ay ho la 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 con el gatito vas Gatito con quien vas, gatito con quien vas Ay ho la 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 con el ratón vas Ratón con quien vas, ratón con quien vas Ay ho la 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 con el quesito vas Quesito con quien vas, quesito con quien vas Ay ho la 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 no vas con nadie más ¿Qué le pasa señor gallo? ¿Qué está buscando? Kikiri kiki, mi dueña perdió un botín Mi dueño el arco del violín y no sabe cómo seguir Kikiri kiki, mi dueña encontró el botín Mi dueño el arco del violín y canto kikiri kiki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.